Mario Pani Nació en la Ciudad de México el 29 de marzo de 1911. En 1934 terminó la carrera de arquitecto en la Escuela Nacional de Bellas Artes de París, Francia. Miembro fundador del Colegio Nacional de Arquitectos de México en 1946. Miembro de la Comisión de Planificación del Distrito Federal entre 1940 y 1950. Miembro fundador del Patronato del Museo de San Carlos en 1950. Entre 1959 y 1980 fue presidente de la Editorial de Arquitectura. Fue miembro honorario del American Institute of Architects de Estados Unidos en 1964. En 1967 fue miembro honorario del Colegio de Arquitectos de Perú. Socio académico emérito de la Sociedad de Arquitectos Mexicanos en 1978. Entre 1978 y 1980 fue presidente de la Junta de Honor del Colegio de Arquitectos de México y de la Sociedad de Arquitectos Mexicanos. Académico de Número de la Academia de Artes en 1983. Falleció en la Ciudad de México el 23 de febrero de 1993. Obras importantes. 1935. Hotel Reforma en Ciudad de México. 1938. Estadio Olímpico Marte Gómez de Ciudad Victoria, Tamaulipas. 1942. Hotel Alameda en Morelia, Michoacán. 1943. Hospital General de Saltillo, Coahuila. 1945. Hotel Plaza en Ciudad de México. Escuela Normal de Maestros en Ciudad de México. 1946. 1946. Conservatorio Nacional de Música en Ciudad de México. 1950. Centro Urbano Presidente Juárez, Multifamiliar Juárez, en Ciudad de México. 1951. Aeropuerto de Acapulco. 1954. Plan Maestro de la Ciudad Satélite, en colaboración con su taller de urbanismo. 1955. Club de Yates en Acapulco, Guerrero. 1956. Condominio de Oficina Reforma en Ciudad de México. 1957. Edificio para el Banco Popular Condominio Acero, en Monterrey, Nuevo León. Condominio de Departamentos Reforma en Ciudad de México. Su estancia en Europa, el Bauhaus y Le Corbusier fueron de inspiración para Mario Pan, lo cual trajo sus obras a México introduciendo un estilo europeo.